Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En la reunión pública del ayuntamiento con concesionarios del transporte público con la intención de mejorar el transporte en la capital, los permisionarios proyectaron un aumento de $4 a la tarifa para que la general quede en $11 y la preferencial en $5.50, lo anterior a partir de un autodiagnóstico que evaluó el costo progresivo del combustible, la inflación acumulada nacional y la no modificación del boleto desde 2018. Ante críticas por las deficiencias en las unidades, los concesionarios sostuvieron que el aumento en 2018 fue un peso menor al que arrojó el estudio que hizo el municipio, además de acusar que los acuerdos de mejora se tomaron unilateralmente por el ayuntamiento de ese momento, aunque defendieron que se cumplieron. Los concesionarios se quejaron de que el estudio no presupuestaba la renovación del parque vehicular y reconocieron que actualmente se necesitan reponer hasta 121 unidades. El precio de cada una asciende a $1.923.000. Durante la exposición, la activista Carla Piñón se manifestó de manera silenciosa con carteles que decían aumentar el transporte es aumentar la brecha de desigualdad, por un transporte público accesible, seguro y asequible. El síndic Rodrigo Martínez Nieto pidió a los transportistas poner sobre la mesa lo que estarían dispuestos a ceder. Informó que es casi el 67% de la población en la ciudad la que se mueve en el transporte público y que el aumento no solo debe tomar en cuenta la situación financiera nacional, sino analizar el escenario local. El presidente municipal, Alejandro Navarro, señaló que buscará un aumento progresivo y si bien descartó la subvención, adelantó la participación del gobierno municipal en invertir para hacer mejoras al transporte. La siguiente reunión será a mediados del 28 de diciembre. Edificamos espacios más dignos, modernos y adecuados para la impartición de justicia en beneficio de las y los justiciables. Construimos el juzgado menor mixto de Jaral del Progreso, la sala para el juzgado de oralidad penal en Cortazar, el módulo de justicia alternativa en Irapuato y dignificamos el acceso y la salida del juzgado de oralidad laboral de Celaya, además del estacionamiento del juzgado de oralidad penal de este municipio. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Para el siguiente año en León, la Dirección de Obra Pública ya tiene considerados 15 millones de pesos para las obras que ayuden a desfogar el tráfico del boulevard Aeropuerto hacia Silao. Israel Martínez Martínez, director de Obra Pública, explicó que dichas obras deberán estar el siguiente año, pero antes de que termine el 2022 se cerrará el fallo. Una de las obras que le quitarán entre un 15 al 20% el tráfico al boulevard Aeropuerto serán las intersecciones del boulevard La Luz con Eje Metropolitano, Carol Cultigua y Vicente Baltierra. Para estas obras habrá 13 millones de pesos. La obra de 10 millones de pesos se trata del cuerpo lateral en boulevard Aeropuerto con una intersección en el Tajo de Santana. Pero además, el municipio buscará con el Estado que se haga una construcción de un puente hundido en el sentido León-Silao a la altura del siglo XXI, conocido como Tajo de Santana. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En una ceremonia breve pero muy emotiva, el gobernador del Estado de Guanajuato hizo entrega de los reconocimientos al mérito deportivo de los atletas que participaron en los Juegos Paranacionales de CONAE 2022 y también a los que representaron a la entidad en los Juegos Nacionales Populares. Este año ha sido de muchos logros deportivos para Guanajuato que prácticamente en cualquier competencia que se paró dejó en claro que se está trabajando por tener un Estado que desarrolle el deporte, además que en los años recientes ha sido sede de eventos internacionales, aprovechando las instalaciones que existen donde se preparan los atletas. En esta ocasión, además de reconocer a todos los atletas participantes, se hizo la entrega del Premio Estatal del Deporte a los ganadores en este 2022, destacando lo que realizó el patinador Donovan Carrillo, quien llegó a la gran final en los Juegos Olímpicos Invierno, emocionando a todo el país porque las participaciones de mexicanos en este evento son poco comunes. Además de Donovan, los otros galardonados con el Premio Estatal fueron César Martínez, Daniel Granados, Isabel Buitrón y Pedro Cerino. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!